Amigos y amigas de Reportaje Eclesial, un gran saludo para todos, soy Jonathan Núñez, director de este medio, que pretende mantenerlos actualizados con el acontecer en nuestra Iglesia Católica. Desde hace ya cuatro años aproximadamente, el compañero Jorge Medina y mi persona hemos esforzado por llevarles las noticias a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Youtube, entre otros, y nuestra página web. Y ahora pues desde los micrófonos de Radio María por el dial 1450 AM. Estamos muy contentos de poder trabajar para nuestro Señor y para todos ustedes y de que les gusten a muchos el trabajo que estamos realizando que es para nosotros un apostolado periodístico. Pero necesitamos de colaboración y de muchas personas que deseen integrarse a esta labor a propósito de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El informe a todos los comunicadores y nos ha insistido pues en la importancia de que se refuerce el tema de la evangelización a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Internet es un continente que nosotros debemos y podemos evangelizar. Por eso y para eso está reportaje eclesiástico aquí. Y pues la intención de este video es hacerles la invitación a que se incorporen a nuestro trabajo. Si te gustan los medios de comunicación, si te gusta la comunicación social y te gustaría trabajar con nosotros, puedes comunicarte a través de nuestro correo reportajeeclesial o nos puedes contactar a través de nuestra cuenta en Facebook como San Pedro Iglesia Católica. Puedes hacer un clic en me gusta en nuestra cuenta reportaje eclesial. Nuestro canal en YouTube desde donde les hablamos www.youtube.com reportaje eclesiástico nuestro twitter arroba reporteclesia y nuestra página web www.wix.com reporteclesia 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 te esperamos